La Fiscalía del Medio Ambiente, el CEMPA, Salud Pública, que tiene también un departamento medioambiental, han estado junto al ayuntamiento coordinando acciones para que lo que ha ocurrido de manera continua en San Francisco y el país, de que tiran la basura en los registros, en los irbonales y luego se inunda la ciudad, que esto se le dé ya término. Y además la contaminación, los virus que trae dengue, son cosas que ya deben ser del pasado. Por esto, todas las autoridades están unidas y ustedes saben cómo trabaja Medio Ambiente, lo rígido que son, cómo trabaja Salud Pública, por lo que aquí ellos van a formalizar y a encauzar acciones en contra de quienes ocupen los espacios públicos. Esto no tiene reversa, hay que invitar a los mercaderes, a todo el que esté en cualquier espacio público, a que busque el lugar que propicio para de manera saludable vender productos. En el caso nuestro, a los que han estado de manera informal, le hemos estado asistiendo con unas ayudas, pero en el caso del mercado, tenemos mercaderos ahí que te colocan en la calle, en plena calle. Esas son la gente que Medio Ambiente, Fiscalía está detrás de ellos, Salud Pública está detrás de ellos, porque ahora mismo 250 personas están en el Hospital Público y Privado de Cotuí por el hecho de consumir alimentos que producto de las aguas han llegado contaminados de los espacios donde lo han comprado. Esa es la acción que ha determinado que en el país, en el día de ayer estuve reunido con autoridades nacionales, pues hayan en esta alerta colocado estas acciones de estos operativos para liberar los espacios públicos y que los alimentos no estén en el suelo. Es por eso que ustedes ven que ayer instalamos un contenedor para que la basura del mercado llegue allí y un camión roll-off que va y se la lleva para de manera constante tener el mercado limpio. Por lo que no es el ayuntamiento única y exclusivamente, es una mesa donde se está estableciendo el objetivo de garantizar salud, garantizar orden y garantizar que se obedezca este ordenamiento territorial que como meta tiene el Estado Dominicano. Así es que nosotros los invitamos, si no tienen espacio dentro del mercado, dejen que los mercaderos entonces trabajen en sus puestos dignos que tienen y es lo que nosotros tenemos que decirles. Nos gustaría asistirles, estamos aquí a la orden en nuestro despacho porque la conversación, la comunicación es importante, pero hay una necesidad imperiosa de lograr que los espacios públicos no emitan contaminaciones ni tapen registro, ni tapen invernales, porque entonces vamos todos a estar en una situación delicada en lo que corresponde a salud y a ciudad en lo que tiene que ver con su desarrollo. ¿Habrá multas en dado caso de que no proceda? Notas y apresamientos. Ustedes saben que el SEMPA no juega, que el medio ambiente no juega, que la fiscalía no juega, salud pública no juega. O sea, aquí quiero decirles que por encima del ayuntamiento están esas autoridades que buscan un objetivo de salud sanitaria. Eso no le quepas duda, reitero la ayuda, reitero el compromiso con todos, pero no podemos apartarnos de la ley. ¡Suscríbete al canal! Gracias.